El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. El día, al caer la tarde, las cinco a seis es la hora, es el espacio del arte. Aquí verás muchos artistas, todo el talento regional, música, baile, pintura, escultura y mucho más. En Cali TV nos vemos. Nuestro aplauso. Bienvenidos a nuestro aplauso. Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor. Condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad, desafiando al mundo entero por un soñar. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor y despertándome en la soledad de mi habitación. Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón, soportando muchas tormentas por tu amor. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor y despertándome en la soledad de mi habitación. Bueno, y con esta bella canción, así vivo yo, de la cantautora Nancy Zapata, quien se encuentra presente, iniciamos nuestro aplauso como todos los miércoles de 5 a 6 en la tarde, el mejor programa de entretenimiento del sur occidente colombiano. Mi saludo como siempre para todos y cada uno de los barrios de Cali, pero también para esas hermosas veredas, esos corregimientos que cada 8 días, a través de la señal abierta, la señal gratuita, canal 35, se conectan con nosotros. Un saludo, un abrazo desde aquí. Los quiero mucho, ustedes saben. Y también mi saludo para la gente que nos ve a través de las diferentes redes de cable, pero también en el mundo entero hay mucha gente conectada con nosotros a través de www.canalcali.tv.com. Bienvenidos una vez más a nuestro aplauso con entretenimiento, sorpresas, alegría, chismesitos, sorpresas, rifas de todo. Cada 8 días, una semana completa, nos sentamos, el equipo de producción, a preparar este programa para todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño, para entregarles lo que ustedes quieren ver cada 8 días, es miércoles, miércoles de nuestro aplauso. Y es hora de saludar a mis compañeras, las niñas lindas del programa, nuestra Natalia Pérez y nuestra María Fernanda Herazo Niñas. ¿Cómo están? Hola Marco y muy buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes de nuestro aplauso. Qué placer acompañarnos este miércoles con muchos invitados, mucha música. Ya vieron que hoy es música de baladas con una hermosa cantante y este calor tan horrible que está haciendo en la ciudad de Cali, ¿no, Nata? Exactamente, ma, fue una temperatura súper alta en la ciudad. Buenas tardes a todos los televidentes de nuestro aplauso, que hoy nos acompañan nuevamente otro miércoles. Y ustedes no se pueden perder nuestro programa el día de hoy, porque les tenemos muchas sorpresas, además regalitos. Entonces, sin más preámbulos, mafe, vamos a empezar con lo que nos preparó nuestra productora Carolina Viera. Según el artículo 550 del Código Penal, los que agredan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o empleen la fuerza contra ellos, tendrán una penalidad y juicio por agresión pública según el daño causado al personaje. Pero en la actualidad, vemos que esta ley en muchos de sus casos no se cumple. En los últimos meses, hemos visto noticias sobre ciudadanos y respetando y agrediendo a quienes son considerados nuestra autoridad. Tales casos han quedado impunes de acuerdo al manejo que la justicia le da. Hoy, en nuestro aplauso, queremos hablar sobre qué tanto respeta usted a las autoridades. Bueno, ya está, pues, nuestro pica lengua de hoy, línea 666-9276, 666-9288, para que ustedes se conecten desde ya y opinen acerca de este pica lengua. Está bien interesante, ustedes saben que la semana pasada hubo un suceso de un personaje que, pues, le dio la vuelta a Colombia porque usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Es la palabra más famosa ahorita y ahí eso como que nos pone como a preguntarnos, como a analizarnos, qué tanto nosotros respetamos a las autoridades. Entonces, esa es la pregunta que queremos que ustedes nos respondan hoy en el pica lengua de nuestro aplauso. Líneas están en pantalla, 666-9276 y 666-9288. Pero, como ya viene una muestrica gratis de nuestra invitada, con su así vivo yo, pues, vamos a recibir con nuestro aplauso en el sofá de la fama, en nuestro aplauso, a Nancy Zapata. Bienvenida, Nancy. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí. Bueno, Nancy, bienvenida a nuestro aplauso de nuevo, es otra de las ocasiones en que sacas un tiempo para acompañarnos y para nosotros es un placer tenerte aquí. Bueno, igual para mí, aprovechando este mes de la mujer, es importante, pues, nosotros los artistas tenemos un compromiso, no solamente de cantar canciones que le agraden a la gente, sino también un compromiso social, sino también un compromiso social, y eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Bueno, Nancy, cuéntanos un poquito, vamos a echar un poquito hacia atrás sobre tu vida. ¿Cómo iniciaste en este mundo de la música, además de que eres una excelente compositora? Y precisamente esa canción que tenemos de fondo y que acabaste de realizar en nuestro programa, que se llama Así Vivo Yo, que fue famosa en una orquesta caleña, esta canción es de tu autoría. ¿Cómo iniciaste tú en este mundo de la música y de la composición? La composición siempre ha sido algo natural en mí, desde que era niña yo siempre escribía cosas, a las estrellas, a las flores, a los animales, en fin, yo siempre estuve escribiendo canciones. Luego llegó un profesor, yo vivía en Pradera, una ciudad a la que quiero muchísimo, por cierto, y allí comencé a escribir, recibiendo clases de guitarra, inmediatamente me empecé a aprender las canciones también, yo empezaba a escribir, no sé, fue algo natural, ¿no? Más adelante, pues, entré a la universidad, estudié licenciatura en música, entonces allí, digamos que ya utilicé o aprendí mejor otras herramientas que me han servido mucho para la composición. Bueno, antes de seguir preguntándote, tenemos una llamadita al aire, hola, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Con quién hablamos? Con Dayana. Hola Dayana, ¿cómo estás? Bien. Dayana, ¿quieres participar del Picalenguas del día de hoy? Sí, señora. ¿Qué tanto respeta usted a las autoridades? ¿Qué, qué? Que si tú respetas a las autoridades, a la policía, a las autoridades. De tránsito. Sí, Samera, yo le respeto muchísimo. Bueno, eso me parece muy bien, ¿tiene saluditos? Sí, un saludo para mi abuela que sea en Venezuela. Ah, bueno, la abuela ya nos puede estar bien. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Catalina. Bueno, entonces un saludo para doña Catalina que se encuentra en Venezuela de parte de su nieta Dayana. Dayana, ¿qué manos quieres decir? Mire. Sí, dime. ¿Me puedes hacer el par de ponerme una música? Eso es ahorita en la sección de videos, cuando termine el programa lo puedes hacer, ¿listo? Chaito. Chau. Chau, Dayana, gracias. Bueno, nosotros continuamos en esta entrevista con Nancy Zapata y ese tema, Nancy Zapata, así vivo yo, lo hizo el Grupo Juventud, le dio la vuelta al mundo y ya nos lo habías contado, pero hay mucha gente que llega de nuevo a nuestro programa, que de pronto no vio la otra entrevista. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se dio esa relación tuya con el Grupo Juventud y cómo se da la entrega de este tema a esta orquesta? Casualmente yo estaba trabajando en una orquesta que se llama Tropivalle, que todavía está vigente, y les di un cassette con unas canciones y ellos me dijeron, se la entregamos a un productor que se llama Chucho Ramírez. Un tiempo después me contacté con él, con Chucho, y me dijo, le di la canción al Grupo Vemtu, y ya, pero no le paré como muchas bolas cuando al tiempo escuché la canción en radio, y yo, uy, ¿cómo así? Entonces, pues fue algo muy chévere, y luego me llamaron los del Grupo Vemtu, ya hicimos pues un contrato formal y todo, con la disquera en ese entonces BMG, ahorita es propiedad de Sony Music, y bueno, ahí ya se dio todo, y a partir de allí pues me llamaron otros artistas, por ejemplo, Gustavo Rodríguez, los de la identidad, los de la octava dimensión. Yo tengo una inquietud acerca de eso, cuando tú das una canción, aparte que haces un contrato y te tienen que pagar una cantidad por eso, ¿te siguen pagando cada que la canción suena? ¿Te dan algunas regalías? Sí, las canciones se generan unas regalías, y eso lo recauda Saico, o la sociedad de autores y compositores a donde uno esté afiliado, en mi caso Saico, ellos son la empresa que recauda y que distribuye, ¿no? Entonces, pues ahí a veces se recibe, a veces no, pero bueno, ahí vamos. Bueno, y a esta hora tenemos otra llamadita de un televidente, hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, con Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Ya te estábamos extrañando, bien, gracias, ¿cómo vas tú? Dime. Bueno, Andrés, pica lenguas del día, ¿qué tanto respetas tú a las autoridades? Bueno, la verdad, yo la respeto, pero si las autoridades quieren un buen trato, pues, o sea, que sea de parte y parte, ¿no? Que si la policía quiere que la respete, pues, que también respete a los ciudadanos, entonces, ahí, yo creo que está en igualdad de condiciones, ¿no? Claro que sí, Andrés, ¿le quieres decir algo a nuestra invitada? Sí, mira que canta hermoso, yo la escuché y canta muy bonito, la verdad, la canción que cantó, que se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama? Así vivo yo. Esa canción me pareció muy, muy, muy bonita, y la música también canta muy bonito. Muchas gracias, Andrés, qué chévere, pues, es un agrado para uno recibir esa energía bonita de las personas, que les gusten las canciones, esa es la mejor recompensa para los artistas. Sí, la verdad, te deseo muchos éxitos, que Dios te bendiga y, pues, esa voz, que tienes también, que te siga bendiciendo. Ay, muchas gracias, un beso. Andrés. ¿Para mandar un saludito? Ah, claro que sí. Bueno, un saludo para Marco, para Máfe, que está muy hermoso, para ti, Natalia Pérez, que también está muy bonita, para Ken Urbano, un abrazo, para la presentadora de Curiosidades, Natalia, que se llama, ¿verdad? Carolina, Carolina Viera. Carolina Viera, también un saludo, y, pues, para todo el equipo de trabajo y ustedes, que me gusta mucho su programa. Muchas gracias, Andrés, a ti muchas, muchas gracias, y no te despegues de nuestro aplauso, porque tenemos sorpresas más adelante. Chao, Andrés, gracias. Bueno, qué silencio. Bueno, Nancy, no solo canta a las mujeres, sino que los mensajes de tus canciones van para todos, hasta para los animales, y yo quiero que nos hables un poquito de Ellos también van al cielo. Sí, Ellos también van al cielo. Es una canción que escribí por allá como en el año 2000, pero la tenía guardadita, y más o menos en el 2011 o 12 la publiqué. Está en Facebook, usted puede buscar, Ellos también van al cielo, Nancy Zapata canta autora. La canción es un mensaje de amor y respeto hacia estas criaturas que tanto queremos. Y estoy muy feliz porque cada vez las personas están teniendo más conciencia de ese trato que hay que darle a los animales, porque ellos son nuestros hermanos, están compartiendo este planeta con nosotros y merecen todo el buen trato, ¿no? Entonces, me gusta mucho, además, los niños, las nuevas generaciones, ya vienen como con ese chip allí diferente, que es el amor a los animales, de tener más tolerancia, del respeto por el medio ambiente, porque cuando agredes un animal también, pues, también eso es violencia, ¿no? Entonces, una persona que es capaz de agredir a un animal, pues, también lo puede hacer con un ser humano. Bueno, Yuri, ¿cómo hiciste para...? Nancy. Nancy, es que Yuri, yo... Sí, es la mente por allá en México. Qué pena. ¿Cómo hiciste para incursionar en el mundo de la música? Porque eso es muy difícil, y ya sé que llevas mucho tiempo, pero ¿cómo hiciste, pues, para decir, yo voy a cantar y esto es lo que yo quiero? ¿Cómo hiciste? Bueno, pues, generalmente en los colegios, muchas gracias a los profesores, a los directivos, porque ellos se encargan de, digamos, estimular, ¿sí? Ese talento de los estudiantes, y allí empecé en el colegio, empezamos a cantar música religiosa en la misa, pues, y empecé también a cantar, siempre he cantado canciones mías. Entonces, afortunadamente he tenido la aceptación de la gente siempre, de mis compañeros de colegio, todavía me molestan mis compañeras, hace poco nos reunimos y me molestan y me dicen a vos y cosas así chistosas, porque yo siempre he estado con la música y siempre estaré, es una cosa que llevo en mi sangre y estaré por siempre. Uy, bastante. Por allá como desde el año, desde los años ochentas. Bueno, Nancy, ¿qué te incentivó a ti para empezar a componer este tipo de canciones con un mensaje muy lindo, además, que tienen un gran impacto en la sociedad? Bueno, por un lado, pues, como docente, yo siempre he sentido, yo he trabajado, pues, en la docencia unos buenos años también, pues, esas ganas de enseñarle a la gente de que cambie un poquito la mentalidad de la sociedad, ¿verdad? Con respecto al medio ambiente, con respecto al respeto por las personas, ahora que estamos hablando, pues, del tema del respeto por la autoridad y todo eso. Y también como por cambiar un poquito la mentalidad de nuestra sociedad machista, ¿no? Entonces, eso me motivó y, pues, también las cosas personales, ¿no? Mi vida personal, muchas cosas que me han pasado, todas esas cosas están plasmadas en las canciones. O sea, que si usted quiere conocerme más a fondo, pues, ahí están las letras de las canciones, ¿no? Ah, sí. Pero aparte de tu vida artística, has participado en infinidad de concursos, estuviste hace poco en el Mono Núñez, estuviste en el Festival Bandola de Sevilla. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque me imagino que cuando uno asiste a cada uno de estos concursos, además, ha sido jurado en muchos concursos. Cuando uno asiste a todo esto, como que de pronto esto lo enriquece. ¿Qué has aprendido de todo esto? Muchísimo, muchísimo. La verdad, por ejemplo, el Festival Mono Núñez, uy, fue una experiencia fabulosa, porque hay mucha calidad artística. Y, bueno, yo ocupé el tercer puesto en la modalidad obra inédita vocal y con ganas de volver. Me quedó gustando, así que por ahí estaré. Igual el Festival Bandola también, una experiencia maravillosa, conocer muchísima gente, artistas excelentes. Eso nos enriquece a nosotros, tanto como artistas como en la parte personal. Muy chévere. Bueno, pues, importante todas estas cosas bonitas que nos cuesta Nancy en esta tarde tan maravillosa. Y chévere tenerla aquí cuando Nancy es una artista que propone, que está pendiente de la parte social, que cada día está queriendo enseñarnos algo. Más adelante nos va a hablar de una canción muy bonita que en esta época de la mujer hizo a la mujer y que está peleando también por los derechos de la mujer. Así que nosotros vamos a seguir hablando con Nancy. Por ahora, pues, nos vamos a adentrar en el mundo de lo que es la música, niña, ¿no? Lo que está sonando en este momento, esta semana, lo que la gente está escuchando. Sí, siempre cada ocho días nosotros vamos a tener de la casilla, desde la semana pasada, desde la casilla 3 hasta la 1, vamos a ir, nos vamos a ir adentrando, ustedes pueden llamar a las líneas 666-92-76 y 666-92-88 y nos van a decir qué canciones creen que suban, qué canciones creen que salgan y mantenerlas. Usted es el que las sube, las baja, las mantiene, ¿no? Marco, no solo en los números telefónicos también, estamos en las redes sociales, en Facebook como Nuestro Aplauso y en Instagram también como Nuestro Aplauso 8, ahí ustedes escriben niños, muchachos, quieren que, quiero que esta canción esté posicionada para el miércoles y con mucho gusto, ahí vamos rotando las canciones. Bueno, pues yo creo que ya estamos listos, entonces vamos a adentrarnos con lo que está sonando. Ok, 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 hola, qué tal y muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Kenny Urbano y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, yo soy el encargado de presentarles a todos, a todos los que está sonando, lo que está pasando en la industria de la música y sobre todo las listas que están pegando, los primeros puestos que están pegando en nuestro país y sin más preámbulos, vámonos con el puesto número 3, en esta ocasión tenemos a una banda norteamericana la cual en el mes de diciembre sacó una canción y ha gustado tanto que no ha parado de sonar en las redes sociales y en las emisoras, esta canción se llama Sugar y bueno, a todos los fanáticos de esta banda los sorprendió mucho cuando vieron el video y sobre todo a las parejas porque sorprendieron a muchos en su...